Bueno, los invitamos a todos a participar y vamos a cantar. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de mi luz, mi alma sea tierra Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de mi luz, mi alma sea tierra La Eucaristía es una fiesta Por eso te invitamos a que participes con alegría Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que se ha ido con Él Ahora sonrita Para ti es toda la balanza, Señor Y vamos a cantar En el cielo se oye Que la tierra se canta En el cielo se oye Que la tierra se canta Vamos todos a la balanza, Señor Con banderas y guitarra Vamos todos a la balanza, Señor Con banderas y guitarra Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Que luchara otra vez Que no me desesperara Sino que tuviera fe Que no me desesperara Sino que tuviera fe Y yo, y yo Y yo le estoy alabando Y yo, y yo Y yo le estoy alabando Nosotros no sé todo A ti es el que toca Y yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no somos, a ti es el que toca Y yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Porque hay una promesa que es para ti y para mí Y es para la Biblia, inicia Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Si en lo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? En lo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? A que tú te vayas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vayas y aquí yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vayas y yo también Para la nueva Jerusalén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. 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 Óleo de los enfermos. Presentamos el óleo de los enfermos. Este óleo se utilizará para ungirlos, dar alivio a sus dolores y fortalecer su fe. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo. Escucha con amor la oración de esta comunidad parroquial. Te damos gracias porque, por la bendición de nuestro Obispo, has derramado tu Espíritu Santo sobre este óleo, enriqueciéndolo con tu propia bendición. Oye nuestras súplicas para que, cuantos sean ungidos con Él, sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en su cuerpo y en su espíritu. Óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos se utilizará para ungir a los niños y a los adultos en el bautismo, que le impregnará la fuerza de Dios para vencer el mal. Señor, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite símbolo de vigor, te damos gracias al recibir en nuestra parroquia los teóleos de los catecúmenos. Conceda a cuantos sean ungidos con Él, en el bautismo, vivir fieles a tu Hijo, gozar de la alegría y libertad de los hijos de Dios. Santo Crisma. El Santo Crisma. Señor Dios, fuente de vida y autor de los sacramentos, al recibir el Santo Crisma para nuestra parroquia, te damos gracias por la unción que nos configura con Cristo, sacerdote, profeta y rey, y nos capacita para rendirle un culto agradable a sus ojos. Oye nuestra oración y concédenos que tu Iglesia crezca en santidad y en el servicio a la verdad. El Santo Crisma. 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 Gracias. 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 Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria despojado de mis costas. Gracias. Quiero llenarme de ti. De tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz. Transforma mi vida entera Haz de dos y la tu voz Transforma mi vida entera Dios Todopoderoso nos purifique del pecado Y por la celebración de esta Eucaristía Nos haga digno de participar del banquete de su reino Amén Oremos O Dios que por la unción del Espíritu Santo Constituiste a tu unigénito Cristo Señor Concede propicio a quienes hiciste partícipe de su consagración Que lleguemos a ser ante el mundo testigos de la redención Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren Para aventar los corazones desgarrados Para proclamar la amnistía a los cautivos Y a los prisioneros la libertad Para proclamar el año de gracia del Señor El día del desquite de nuestro Dios Para consolar a los afligidos Los afligidos de Sion Para cambiar su ceniza en corona Su traje de luto en perfume de fiesta Su abatimiento en cánticos Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor Dirán de vosotros Ministros de nuestro Dios Les podemos llamarlo fielmente Y haré con ellos un pacto Su estirpe será célebre entre las naciones Y sus vástagos entre los pueblos Los que los dieran Reconocerán Que son la estirpe que bendijo el Señor Palabra de Dios Cantaré eternamente tu misericordia Señor Encontré a David mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso Mi fidelidad y misericordia Lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios Mi Roca Salvadora Del libro del Apocalipsis Gracia y paz a vosotros De parte de Jesucristo El testigo fiel El primogénito de entre los muertos El príncipe de los reyes de la tierra Aquel que nos amó Nos ha librado de nuestros pecados Por su sangre Nos ha convertido en un reino Y hechos sacerdotes de Dios Su Padre A él la gloria Y el poder por los siglos De los siglos Amén Mirad Él viene en las nubes Todo ojo lo verá También los que lo atravesaron Todos los pueblos de la tierra Se lamentarán por su causa Sí Amén Dice el Señor Dios Yo soy el Alfa y la Omega El que es El que era Y el que viene El Todopoderoso Palabra de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso es que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso es que guardando sus preceptos Amén Le ama de todo corazón Le ama de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Fue Jesús a Nazaret Donde se había criado Entró en la sinagoga Como era su costumbre los sábados Y se puso en pie Para hacer la lectura Le llevaron el libro del profeta Isaías Y desenrollándolo Encontró el pasaje Donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad Y a los ciegos la vista Para dar libertad a los oprimidos Para anunciar el año de gracia del Señor Y enrollando el libro Lo devolvió al que le ayudaba Y se sentó Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él Y él se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura Que acabáis de oír Palabra del Señor Quiero iniciar esta reflexión con ustedes Con una breve nota Digámoslo así Sobre la naturaleza de esta celebración eucarística Ya durante estos días Ustedes han escuchado Y seguramente algunos De suyo lo saben Que el triduo pascual Comienza Con la misa de la cena del Señor Es decir La misa que tendremos Dios mediante esta tarde Es como tal La única misa de Jueves Santo La única misa de Jueves Santo En las parroquias Pero resulta que El Jueves Santo Tiene una misa muy bonita En las horas de la mañana Que solo se celebra Una en cada diócesis Al inicio Nos dijeron que estos óleos Fueron consagrados en la misa crismal Esa es la misa Que el Jueves Santo se celebra No en cada parroquia Sino solo En la catedral de cada diócesis En nuestra diócesis Fue la semana pasada En la catedral de Aero Negro Otros años ha sido En la catedral de Sonzón Porque nosotros tenemos dos catedrales Pero solo la preside el obispo Y allí se consagran los óleos Pero resulta que El Jueves Santo Es muy difícil Para las comunidades parroquiales Y para los sacerdotes Desplazarse a esa misa A la catedral Esa misa también es muy bonita Porque en ella los sacerdotes Renovamos las promesas Del día de nuestra ordenación Como es difícil ir el jueves Entonces se celebra En este caso En nuestra diócesis Una semana antes Y entonces Por eso se ha vuelto Costumbre en nuestras parroquias Que el Jueves Santo En la mañana Se celebra una misa Para presentar Los óleos Que el Señor Obispo Ha consagrado El bendecido y consagrado En la catedral de la diócesis Y fue tomando Esta connotación De orar Por los enfermos Porque al final De la misa Se unge Con el óleo De los enfermos A los enfermos Preferiblemente A ellos Y para ellos En primer lugar Entonces Ese es el carácter De esta celebración Eucarística Y por eso Aunque es muy bonita Es muy hermosa Y ahora voy a compartir Con ustedes Algún Una nota Alguna reflexión Que me gusta Que me parece bonita Interesante Para este día No obstante Todo ello Esta misa No suple Ni sustituye La misa De la cena Del Señor Es decir En este momento Hago una invitación A todas las personas Que están en condiciones Físicas Para volver Que vengan Esta tarde A la celebración Eucarística No digan Ya hice el Jueves Santo Porque fui a la misa De hoy Esta Vale Por supuesto Para todos Pero es para los enfermos Para ello Les cuesta moverse Es una gracia Y una alegría Verlos aquí en el templo Porque otras personas Sus amigos Familiares Personas buenas Los han ayudado Para que lleguen hasta acá Pero los que estamos En condiciones Debemos procurar Celebrar La misa central Y única Del Jueves Santo Que es La de la cena Del Señor La institución De la Eucaristía Eso como para Iniciar Esta reflexión Y continúo ahora Con algo Que me parece Realmente muy significativo En estos días Las personas Que han estado Aquí en las Otras celebraciones He compartido con ellos En la homilía Un punto Muy constante Y es Dios En la semana Santa Se hace Tan pequeño Tan pequeño Tan frágil Que llega Hasta la pasión Y muerte Es víctima Es víctima Es víctima De la injusticia No tenemos Noticias Por los evangelios De que Jesús Haya padecido La enfermedad No lo sabemos Parece que no Por su ministerio Público Se ve que era Un hombre joven Un hombre Con fuerzas Que recorría Los caminos De Galilea De Judea Que iba Y volvía Estaba sobre el mar Etcétera Pero en su pasión Dolorosa Y en su muerte Y en toda la injusticia Que tuvo que vivir Indudablemente Jesús Ha descendido Hasta la condición Humana Más baja Y por eso Al inicio Del triduo Pascual Es muy bonito Que una comunidad Parroquial Como esta Se reúna En torno A las personas Enfermas Y a las personas Que los cuidan Que deben tener Tanta paciencia Tanto amor Tanta entrega Tanta perseverancia Que nos reunamos En torno A estas personas Y les podamos decir Jesús También padece Y porque Jesús ha padecido Porque Jesús Ha sufrido Por eso Es que también El dolor De ustedes El padecimiento Tiene sentido No es una cosa vacía No solamente Es sufrir Por sufrir A ver si algún día Se acaban Sino que es Un dolor Que también es Redentor El Señor Con su encarnación Le dio sentido A la vida Con su resurrección Le dio sentido A la vida Pero con su pasión Y con su muerte Le dio sentido Al dolor Al sufrimiento Al sinsentido De la existencia Por eso Hoy a los enfermos Les decimos Jesús Se identifica Con ustedes Y por lo tanto Ustedes Identifíquense Con Jesús No dejen No dejen pasar Estos días Estos épocas De quebranto De enfermedad Algunos Dios quiera Se recuperarán Otros en cambio Representa la última etapa De su existencia Jesús Jesús como ustedes Ha sufrido Que distinto Es afrontar La enfermedad Desde la óptica De Jesús Desde la vida Misma de Jesús Desde la pasión De Jesús Que desde Otros modos De ver la vida Otros modos De asumir la existencia Dentro de los cuales Muy a menudo La enfermedad La vejez La decrepitud Y la fealdad No tienen cabida Sobre todo Esa sociedad hedonista Orgullosa Vanidosa Donde a la gente Le exigen Estar todo el tiempo Bonita Hermosa Y saludable Y parece que eso Es lo que cuenta La gente famosa Siempre tiene que ser Muy hermosa Pero nuestra gente Sencilla también Estamos cayendo en eso Atención Porque no solamente Es porque La vanidad Tiene desenfreno Sino porque Con eso Implícitamente O explícitamente Despreciamos A nuestra gente Que ya no tiene fuerzas Que ya no es capaz De valerse por sí misma Que ha perdido Toda belleza Que ha perdido Toda juventud La energía Y las ganas de vivir Atención con eso Jesús hoy nos dice El ser humano También sufre El ser humano Perfecto También padece El ser humano Perfecto También se ve Doblegado Por el sufrimiento Y por la enfermedad Por eso la iglesia Ha tratado también De ser solícita Con los hermanos Enfermos Si ustedes Se fijaron ahora En la procesión De los santos Óleos El óleo De los enfermos Lo traía Una de las hermanas De las siervas Del santísimo Y de la caridad A quienes este pueblo Tanto debe En la salud Y en el cuidado De los mayores De los ancianos Casi todos ellos Enfermos Con ellas hemos querido Con la presencia De esta hermana Y con la presencia De ellas Y con las que han estado Todo el tiempo En nuestra comunidad Queremos hacer Viva La presencia Representar Que la iglesia Siguiendo a Jesús Se preocupa Por estas personas Que muchas veces A los ojos De la sociedad Ya no valen Ustedes enfermos Los que están aquí En el templo Los que nos siguen Por los medios Valen para Jesús Valen también Para las personas Que los cuidan Es muy difícil Ser enfermo Piensen mucho Y den gracias a Dios Por las personas Que los cuidan Que dedican Horas enteras Noches enteras Fatigas Tanto dolor Para tenerlos bien A ustedes Agradezcan mucho Ese don del Señor A veces nos olvidamos Mucho de las personas Que cuidan Con los enfermos Que cuidan De los enfermos Cuando Jesús En el capítulo 25 de Mateo Dice Cada vez que lo hiciste Es con uno De mis hermanos Conmigo lo hiciste Está también eso Los que cuidan A los enfermos El personal médico Las personas que Dedican su saber Y su profesión A ellos también Los encomendamos Al Señor Pero fundamentalmente A nuestros hermanos Enfermos Se parecen a Jesús 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 se parece A ustedes Al inicio Del trío Pascual Entonces Esta comunidad Parroquial Los tiene en cuenta Y les dice La oración Que ustedes Pueden elevar Por el resto De los hijos De Granada Es muy importante Porque sufre Con Jesús Su pasión Sufre con Jesús Los padecimientos Y seguramente También Todos Como trance De la vida Sufriremos La muerte Ojalá Que la podamos Vivir Como Jesús Como nuestro Salvador Nos ponemos de pie Para que Elevemos al Señor Nuestra súplica Confiada A Dios Padre De quien procede Todo don y gracia Presentemos nuestra oración Y digamos Dios de la vida Escúchanos Por el Papa Francisco Para que el Señor Lo proteja Lo guarde Y le ayude A realizar El servicio A el encomendado Dios de la vida Escúchanos Por los obispos Que ejercen El pastoreo En la iglesia Para que sean Siempre fieles Al buen pastor Cristo Y realicen Con sencillez Y alegría Su misión apostólica Dios de la vida Escúchanos Por los sacerdotes Que trabajan En el pastoreo De las iglesias Particulares Para que permanezcan Fieles Llenos de ánimo Esperanza Y logren El anuncio Del Evangelio Dios de la vida Escúchanos Por los diáconos Y seminaristas Que se preparan Al sacerdocio Para que sirvan Al altar Y a sus hermanos En la fe La esperanza Y el amor A ejemplo De Jesucristo Servidor Servidor De Dios Y de los hombres Dios de la vida Escúchanos Por todos los enfermos Y personas mayores Para que sientan La protección De Dios Y tengan siempre Personas Que les ayuden O Dios Fortaleza Nuestra Auxilio De los débiles Y Dios De todo Consuelo Escucha Nuestras súplicas Y concédenos A todos El auxilio De tu gracia Y tu misericordia Por Cristo Nuestro Señor Amén Quiero vivir Una vez más Como alimento Adicioso Herente Tu Cristo Amoroso Como alimento Vendrá Dulce Odeido Mi gigante Como alimento El mismo Padre El mismo Grito Que en vida Siembra Sido Oblado La viña Y el trigal Tuya es mi cuerpo Y mi corazón Tuya son mis fantasías Mis fracasos Y alegrías Tuya es mi vida Señor Pero que soy tuyo Y siempre lo seré Hoy he venido A ofrendarme A tu inmenso amor Confiarme En esta Sublime De ansias De fe Toma Dios Mi ser entero Es muy pobre Es pequeño Pero es lo mejor Que puedo Ofrecer Oremos hermanos Para que trayendo al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Ofrezcamos El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor Por la fuerza De este sacrificio Que purifiques Nuestra antigua Condición Pecadora Nos hagas crecer En vida nueva Y nos concedas La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Es justo En verdad Es justo Y necesario Es deber Nuestro Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por la Unción Del Espíritu Santo Constituiste A tu Unigénito Pontífice De la Alianza Nueva Y eterna Y en tu Inefable Designio Determinaste Perpetuar En la Iglesia Su Único Sacrificio Porque Él No sólo Confiere la Dignidad Del Sacerdocio Real A todo El Pueblo Redimido Sino Que Con fraternal Predilección Eliges A hombres Para Hacerlos Por la Imposición De las Manos Partícipe De su Ministerio Santo Ellos Renuevan En su Nombre El Sacrificio De la Redención Humana Preparan Para tus Hijos El Banquete Pascual Preceden A tu Pueblo Santo En el Amor Lo Alimentan Con la Palabra Y lo Fortalecen Con los Sacramentos Entregando Su Vida Por Ti Y Por Sus Hermanos Ellos Se Es Fuerzan Por Reproducir En Y te Ofrecen Constante Testimonio De Fidelidad Y De Amor Por Eso Señor Con Todos Los Ángeles Y Santos Te Alabamos Cantando Llenos De Alegría Vamos Con Las Palmas Santo 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 Dicen Los Querubines Santo 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 Es Nuestro Rey Llave Santo 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 Es El Que Lo Revine Porque Mi Dios Es Santo La Tierra Llena De Su Gloria Es Porque Mi Dios Es Santo La Tierra Llena De Su Gloria Es Cielo Y Tierra Pasarán Más Sus Palabras No Pasarán Cielo Y Tierra Pasarán Más Sus Palabras No Pasarán No 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 Pasarán No 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 Pasarán Bendito Es Que Viene En Nombre Del Señor La Gloria De Jesucristo El Hijo De David Hosanna En Las Alturas Del Mundo El Salvador Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Hijo Cielo Y Tierra Pasarán Más Palabras No Pasarán Cielo Y Tierra Pasarán Más Palabras No Pasarán No 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 Pasarán No 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 Pasarán Santo Eres En Verdad Y Digno De Gloria Dios Que Amas A Todos Que Siempre Estás Con Nosotros En El Camino De La Vida Bendito Es En Verdad Tu Hijo Que Está Presente En Medio De Nosotros Cuando Somos Congregados Por Su Amor Y Como Hizo En Otro Tiempo Con Los Disípulos De Maús Él Nos Explica Las Escrituras Y Parte Para Nosotros El Pan Por Eso Te Rogamos Padre Misericordioso Que Envíes Tu Espíritu Santo Para Que Santifique Estos Dones De Pan Y Vino De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual La Víspera De Su Pasión En La Noche De La Última Cena Tomó Pan Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Toma Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Te Dio Gracias Y Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Toma Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este Es El Misterio De La Fe Por Eso Padre Santo Al Celebrar El Memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al Que Condujiste Por Su Pasión Y Muerte En La Cruz A La Gloria De La Resurrección Anunciamos La Obra De Tu Amor Hasta Que Él Venga Y Te Ofrecemos El Pan De La Vida Y El Cáliz De Bendición Mira Con Ojos De Bondad Esta Ofrenda De Tu Iglesia En La Que Se Hace Presente El Sacrificio Pascual De Cristo Que Se Nos Ha Confiado Y Concédenos Por La Fuerza Del Espíritu De Tu Amor Ser Contados Ahora Y Por Siempre Entre Los Miembros De Tu Hijo Cuyo Cuerpo Y Sangre Comulgamos Vivificanos Tu Padre Omnipotente Por La Participación En Estos Misterios Y Haz Que Nos Configuremos A Imagen De Tu Hijo Consolídanos En El Vínculo De La Comunión Con Nuestro Papa Francisco Y Con Nuestro Obispo Fidel León Con Todos Los Obispos Presbíteros Y Diáconos Y Con Todo Tu Pueblo Santo Haz Que Todos Los Fieles De La Iglesia Sepamos Discernir Mente Al Servicio Del Evangelio Con Cédenos Estar Atentos A Las Necesidades De Todos Para Que Participando En Sus Penas Y Angustias En Sus Alegrías Y En Sus Esperanzas Les Mostremos Fielmente El Camino De La Salvación Y Con Ellos Avancemos A Tu Reino Acuérdate De Nuestros Hermanos Que Se Durmieron En La Paz De Cristo Y De Todos Los Difuntos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Y Dales La Plenitud De La Vida En La Resurrección Y Terminada Nuestra Peregrinación Por Este Mundo Concédenos También Llegar A La Morada Eterna Donde Viviremos Siempre Contigo Y Con Santa María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Los Mártires Con Santa Bárbara Y En Glorificaremos Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo Con Él Y En Él A Te Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Antes De Participar En La Eucaristía Signo De Comunión Fraterna Oremos Al Padre Como Cristo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Ciel Santificado Sea Tu Nombre Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegido De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os estoy No mires Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Démonos El saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del fin Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos Oirán El cojo de los sordos El cojo saltará El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos El poderoso de Israel 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 Su voz se oirá La que no detendrá El poderoso de Israel 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 Gracias. Los invitamos a participar con alegría del canto, a las palmitas. La madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. La madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, salvo. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Y el enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, colócame junto a ti, para que con tus santos talán y te bendigan por los siglos de los siglos. Oh, Señora mía, oh, Madre mía. Le damos gracias al Señor por esta santa misa que hemos celebrado por los enfermos. Pedimos a Dios que conceda la salud a todos los enfermos de nuestra parroquia, enfermos del alma y del cuerpo, porque todos somos enfermos. A los que están enfermos postrados en las camas, en las clínicas y hospitales, nuestros familiares y amigos, un saludo muy especial de parte de los padres de la parroquia. Desde este altar, donde celebramos la santa misa, oramos por todos ustedes, que sea el Dios del cielo, el único que nos conceda la salud que tanto necesitamos, sobre todo el perdón de los pecados, la sanación interior. Jesús es el único que nos puede sanar. Y cuando venimos a la misa de sanación, es para pedirle al Señor el don precioso de la salud, la salud corporal y la salud espiritual. Un saludo muy especial a los enfermos. Que Dios les ayude en su enfermedad. Que no se vayan a desanimar. Que oren continuamente. Que conviertan su lecho de dolor en un lecho de oración. Que no vayan a perder ni la fe ni la esperanza. Y que hagamos todos los días de nuestra enfermedad, un motivo para nuestra propia conversión y la conversión de nuestros familiares y amigos. Dios, este jueves santo, el día más importante, iniciamos el triduo pascual, como lo explicó el padre Juan Bautista, en la tarde, en la cena del Señor. Esta misa es misa de enfermos, pero no es la misa del jueves santo, ni del triduo pascual. Inicia con la cena del Señor. Por eso los invitamos a todos a la santa misa de la cena del Señor. El lavatorio de los pies. La última cena. Donde Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. El sacramento del sacerdocio. Y el mandamiento del amor. E iniciamos el triduo pascual, donde llevaremos a Jesús al monumento que lo tenemos aquí, en el lado derecho, que lo vamos a ver esta tarde. Hermosamente preparado para poder llegar allí con Jesús sacramentado. Que ninguna familia se quede sin venir a hacer la oración ante Jesús sacramentado. Muchas familias mandaron a ser los sirios y tienen sus nombres. Y lo vamos a poner aquí. Si alguna familia no alcanzó a colocar el nombre, compre su sirio y depósitelo delante del Señor. Esa vela, ese sirio, va a ser la oración de ustedes delante de Jesús sacramentado, para que Dios derrame sobre todas las familias abundantes gracias y bendiciones en esta Semana Santa. A las dos de la tarde, la cena y lavatorio de los pies para los niños en el Templo Filial. Invitamos a todos los niños y a sus papás que los quieran acompañar al Templo Filial. Es la misa y lavatorio de los pies para los niños de nuestra parroquia. A las tres y treinta de la tarde, vamos a tener aquí la cena del Señor con los doce apóstoles, doce hombres representantes de nuestra parroquia van a venir a estar aquí en la cena del Señor con toda la comunidad parroquial. Que ninguno se quede sin esta Santa Misa. Es la misa de inicio del Triduo Pascual, los tres días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Tres y treinta de la tarde. Y pido el favor que las primeras bancas las dejemos para los ancianos y los enfermos. Los jóvenes pedimos el favor de que se hagan a los lados del templo y ojalá que las bancas del centro sean para los más enfermos, los más ancianos, los que no pueden estar todo el tiempo de pie durante la misa. Luego, a las siete de la noche, el banquete de la caridad. Todavía tenemos muchos bonos que no se han vendido. Compren el bono. Aquí están los de San Vicente que están ofreciendo los bonos. Es la caridad que se hace efectiva. Yo no puedo ir, pero doy mi colaboración para San Vicente. Cinco mil pesitos les pedimos para que así ayudemos a San Vicente que tanto bien hace para nuestra parroquia, especialmente para los más pobres y los más necesitados. estamos ayudando a más de cien familias los lunes, dándoles un pequeñito mercado para que puedan comer. Si alguna familia pudiente, algún comerciante, alguna familia que nos pueda dar un mercado para una familia pobre cada ocho días, el Señor del Cielo se lo agradecerá. a las ocho de la noche procesión de prendimiento. Alcen la mano todos los hombres que vinieron a esta Santa Misa, todos los hombres, desde los niños. Los invitamos hoy a las ocho de la noche a la procesión de prendimiento. Vamos a acompañar a Jesús con una vela en la mano, en silencio. no van a estar recochando ni hablando, todos en silencio. Acompañar a Jesús en el momento más difícil que tuvo Jesús en la oración, cuando fueron a prender a Jesús. Por eso a las ocho de la noche desde aquí, desde la parroquia, desde el templo parroquial, con la banda de los judíos que va a presidir, van a empezar con la procesión en mucho orden y silencio. Las mujeres no es un desfile de hombres, es una procesión. ¿Qué es una procesión? Una peregrinación, es una manifestación de fe. Un hombre católico, creyente, participa con fe de esta celebración y por eso coge su vela y sus niños y sus hijos y vamos todos a hacer esta peregrinación acompañar a Jesús. A las nueve y treinta la hora santa acá en el templo parroquial. Que no se vayan a ir sin esta hora santa. El Santísimo estará expuesto hasta las doce de la noche para que ninguna familia se quede sin venir a hacer su oración delante de Jesús. Mañana, Viernes Santo, el día más importante de la pasión de Jesús, a las nueve de la mañana, laudes en ambos templos. Diez de la mañana en la plaza principal, representación del proceso contra Jesús, sermón de sentencia y solemne y solemne Viacrucis. Que ninguno se quede en las casas. Nos vamos todos a hacer el recorrido del Viacrucis, una manifestación de fe, de amor y de acompañamiento a Jesús en el momento de la pasión, el camino de la cruz. A las diez de la mañana iniciaremos el proceso contra Jesús, la representación. Agradecemos a todos los que participan de esta gran representación del proceso contra Jesús, que lo hacen tan bien y con gran altura y dignidad. A las tres y treinta de la tarde mañana, Viernes Santo, la celebración más importante, la adoración de la Santa Cruz y la distribución de la Sagrada Eucaristía. y la lectura de la pasión del Señor. Que ninguno se quede sin la comunión el día de mañana a las tres y treinta de la tarde en ambos templos. A las siete de la noche, sermón de siete palabras, todos acá en el templo parroquial. Vamos a poner un sonido extraordinario que agradezco a la emisora Granada Estéreo, a todos los técnicos y a todos los que colaboran con la emisora que hacen la excelente transmisión. Mañana, Viernes Santo, será transmitida como todos los días este sermón de las siete palabras y descendimiento de Jesús de la Cruz, procesión del Santo Sepulcro hasta el templo filial. Que esta Semana Santa sea una Semana Santa de altura, de dignidad, pero sobre todo de conversión de nuestros pecados. Inútil sería hacer tantas celebraciones si no nos comprometemos a cambiar de verdad. Este año va a ser la Semana Santa para todos nosotros empezar una vida nueva. El coro está ofreciendo un CD de todas las canciones que han escuchado en la Santa Misa y durante toda la Semana Santa. Compren este CD muy hermoso, muy bonito para que escuchen en sus casas estas canciones tan hermosas que escuchamos en Semana Santa. Les pido un aplauso muy grande para el coro que siempre nos acompaña. también estamos ofreciendo una rifa de una Biblia en favor de las vocaciones, una Biblia de lujo muy bonita para ayudar a las vocaciones a dos mil pesos. Las señoras de la congregación vocacional tienen las boletas y las están ofreciendo durante la Semana Santa. A todos les deseamos una feliz Semana Santa y que el señor nos traiga la paz el amor que tanto necesitamos para nuestras familias. terminada la misa vamos a tener la unción con el óleo de los enfermos para los enfermos por supuesto que a nadie se le va a rechazar pero fundamentalmente es para ellos demos por favor prioridad sobre todo al inicio porque algunos ya han pasado mucho rato en el templo y necesitan volver a sus casas para que le demos prioridad y lo hagamos con mucho orden pedimos a Dios por nuestros hermanos enfermos señor tú que quisiste que tu unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y de la paciencia humanas escucha bondadoso las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a quienes se hayan sometidos a los dolores o a las penas de la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que han sido llamados dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo a favor de la redención del mundo amén oremos o Dios que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección muestra a tus siervos enfermos el poder de tu auxilio para que aliviados por obra de tu misericordia puedan volver sanos y salvos a tu santa iglesia por Jesucristo nuestro Señor le reitero con mucho orden con serenidad porque precisamente es para recibir la bendición del Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre podemos ir en paz aquí estoy Señor pidiéndote me enamores llévate al desierto a la día mi corazón pronuncia mi nombre Señor aquí estoy Señor pidiéndote por tu pueblo por los que sufren por los que esperan en ti para que lo sanes Señor hablame hablame amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí hablame Señor enamorame de ti aquí estoy 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 Señor pidiéndote me enamores llévame al desierto ándale a mi corazón pronuncia mi nombre Señor estoy estoy Señor pidiéndote por tu pueblo por los que sufren por los que esperan en ti para que nos ames Señor hablame amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí háblame Señor enamorame de ti de ti háblame amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí háblame Señor enamorame de ti aquí aquí estoy Señor aquí estoy viviéndote mi enamoré amor yo pronuncia mi nombre Señor aquí estoy Pidiéndote por tu pueblo Por los que sufren, por los que esperan en ti Para que los sanes, Señor Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame, Señor, enamórame de ti Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame, Señor, enamórame de ti Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Música Te he visto Señor en la quietud de mis tardes calladas En la luz que se oculta silenciosa En las flores que abrieron su cáliz, en el viento que pasó susurrante Te he visto Señor en las voces de todas las cosas Yo creí oír su palabra, que me hablaba de ti, que me hablaba de ti Certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Como un amigo, como un hermano, como un Dios En quien se puede confiar y no dudar Certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Como un amigo, como un hermano, como un Dios En quien se puede confiar y no dudar Música El viento sopla de donde quiere, se oye su sonido Más no sabe de donde viene, ni a donde va Y así es todo aquel que ha nacido, del Espíritu de Dios Quien puede entender su palabra, en su corazón Certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Como un amigo, como un hermano, como un Dios En quien se puede confiar y no dudar Certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Como un amigo, como un hermano, como un Dios En quien se puede confiar y no dudar Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Música Espíritu de Dios Espíritu de Dios Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Música Certeza de saber que el diálogo contigo se expresa Quiero saber que el diálogo contigo se expresa Dileazo contigo se expresa Ultimuli contigo al diálogo contigo se expresa Espíritu de Dios, lava mi vida Lava mi alma, lava mi ser Lávame, lávame, con tu presencia Lávame, lávame, con tu poder Lávame, lávame, con tu bondad Lávame, lávame, con tu poder Espíritu de Dios, sana mi vida Sana mi alma, sana mi ser Sáname, sáname, con tu presencia Sáname, 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 con tu poder Sáname, 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 con tu bondad Sáname, 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 con tu poder Sáname, 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 con tu poder Sáname, 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 con tu poder